Un salón pa' el pinche Tito y pa' el Nil, aquí presentes, con la US, loco, esta es desde el corazón, otra vez desde el corazón, a que sepa Tú ya te la sabes, pura realidad desde que nada ni nadie sabe todo lo de la calle Hoy mi corazón se llena de perdón, no es por falta de atención, es porque yo digo eso es mi pinche razón Vi a mi familia varias veces, llorando en el sillón, entiende cómo no me va a doler mi corazón, por fallas por lo que viene de frente Hoy no habla mi mente, este es mi consciente, me pongo de frente, le digo a la gente, este güey no es de fierro, este güey también siente Miente, no eres tú solo en la calle, este también es mi ambiente, en mi corazón también piensa Pero no se arrepiente de la bajada al día siguiente que destroza mi cabeza Pero, pues bueno, uno por uno ahí va la escuela, después de varios años maduro, más hizo el pinche sentimiento, me la pela Hoy yo veo todo lo que está pasando, veo lo que están diciendo, el pinche dinero que no lo tengo Y lo deseo y lo batallo, pero lo tengo, hoy no hay miedo, porque mi corazón ya está rifando en este pinche juego Las presiones, los problemas, la pinche realidad, por cómo pasa el tiempo ya no sabes si esto es verdad Todo lo que comienza huevo que va a terminar, de mi pinche vicio ya quiero que llegue el final Y si no más, no va a llegar, pues saca la pinche canal, mi carnal a fumar Mientras que el motor arranque, no hay que dejar de zumbar, la moto a patizar La pluma para escribir, la vida se va a vivir, entiende que este pedo se va a ir En este pinche mundo no nacimos pa' sufrir, en el corazón la underside, siempre va a estar aquí Los caminos de la vida no son como yo pensaba, Simón, tiene razón la canción En familia separada y los hijos se drogaban, la canción del corazón Dicen que no valgo verga a mi y a mis carnales, pero no han vivido esta vida al chile reales Gente y poquita que juzga por mis actos de pasado, que es que no he reaccionado, que es que no he pensado Que es que soy penejo, mira derribaste lleno, porque es lo único para lo que soy bueno Todo lo que he hecho ha sido una decepción, para la gente que por mi algo dio Y me crió y me quiso y que me saca de erizo, mi pinche familia me alivia nadie más hizo Y hoy me duele no poder devolver todo lo que le han dado a este pinche wey Amor, dinero, cual es primero, que le enseño a mi hijo si no lo tengo Pinche mente con pensamiento suicida, como no si es una cagada mi vida El momento de pensar y pensar, donde y por donde esta vida va El momento de cruda moral, Simón, esa es la pinche puta cruda del corazón Del corazón, Simón, puntos, pura, un desay Ya esta Prende vela, esto es lo que llega, y sale de mi loco corazón Desconecto la razón, para yo entrar en acción Desde hace mucho tiempo las seguimos aquí en el juego, fierrasos y vergazos De este morro pandillero, que los fernos se apodacan el bolón El infierno 821 conocidos y señor, de corazón se los digo A mi nadie me dijo como quiera el camino, tu cuida a los tuyos, yo cuido a los míos Siempre hay guitarros de guerra, sabes aquí ya puro carnalismo Yo, yo, yo En mi corazón, siento dolor, nadie lo sabe Hacía falta esto pa' que entienda mi comportamiento No tiro mucho rollo, nadie sabe lo que siento No saben los motivos de la gente que la escuchan con el fierro Lo matas o mamas, todos los días Perro, tengo que andar al tiro, ¿por qué? Porque el destino así lo quiso Aprieta fuerte el corazón Ver las lágrimas de las jefas, pidiéndole a Dios por sus hijos Como nosotros, todos somos malcriados Si sentimos bien gachos, pero que somos locos Porque nací, creí sin reglas Perdóname carnal, yo quiero lo mejor Pero el dolor ya no me deja Nunca se va, siempre regresa De la familia que algún día tuve Y no supe apreciar Al igual que tú carnal Te está pa' la baba pa' calmar Esta ansiedad de matar Lo sabe Dios y dos, tres ratas Que ya no tengo corazón Mucho menos un amor en especial That's right En la calle sigo siendo el mismo loco Ya saben, esas ratas con mi sonrisa no noto Hay dolores no curables al chile Yo nomás miro y caño, voy a herirme, reírme ¿Qué más queda en esos ratos? Unas paisas Sigo puesto atento pa' la casa y las chavalas El sentimiento yo lo siento Neto Al día en el chat te lo demuestro Perros ¿Y qué más queda aquí hasta adentro? Nadie lo ha sabido Pa' mi jefa va en silencio Va en silencio Undersai Aquí estoy con chulos si te quieres elevar Vida, muerte, realidad El humo del cigarro me pone a reflexionar Hoy estoy con madre, mañana Dios sabrá Tristeza en la mirada pero nunca me ha cuidado Mejor sigue tu rumbo, mi camino te ha espinado El tiempo no lo puedo regresar Sueños rotos Watch a mis padres como están Han reído, han llorado, el precio todo se ha pagado Mi corazón está dañado Pero qué más le hago Enemigo del fracaso por carnales no me vas a ver escaso No hay pedo Yo confío en aquel que está en el cielo Cálmate loco, del corazón sale esto Del corazón sale esto Undersai A la verga Y entonces Se pinche señor temor El 5 Se pinche el doer El pito Y entonces Se pinche el pito 8-2 Undersai Otra vez del corazón Sobre A la verga A la verga A la verga A la verga